La espera está por terminar y para calmar las ansias, Warner presentó el último tráiler de la Liga de la Justicia. Por primera vez, Batman, La Mujer Maravilla, Flash, Aquaman unirán sus fuerzas para combatir al mal que atenta contra la Tierra. El filme protagonizado por Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa y Ray Fisher llegará a las salas el próximo 17 de noviembre. Yo soy Bob de León y es un placer saludarle.